TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Mamá Juana Mamá Juana, Mamadora Tata de lo Cheque Esa abusadora Mamá Juana, Mamadora Tata de lo Cheque Dale, mamá, mami, she seen this, and she wanna party Ya, ya, dale mami She see the ice and she wanna party She like, ay, ay papi, ay papi Ay, ay papi, ay papi Ay, you see me, you stop me Ay, I see you, high choppy Diablo, mami Qué culazo Somos ricos Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, esperate pa' atrás Tú no te imaginas con lo que me voy a comprar Sube la masa que esta vaina te recatá Nunca espero que ese culo lo voy a enchar Le quito los pantos, la pongo a brincar Y qué fue No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle rankity can, king, king Y qué fue No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle rankity can, king, king Vamos Chapa D.J. Speedy Jr. No me danse Estamos acercando a 2022 Estamos acercando Tú dices que la liga la matas Muñeca metiste la pata Deja ese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la ñata Tú qué mal call La tipa se trancó Parece que le falta Seis de ese motor Y qué fue Y qué fue No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle rankity can, king, king Y qué fue Y qué fue Luis No hiciste nada No hiciste nada Pa' hacerle rankity can, king, king Vamos Y quién te dijo Que quería volver Si yo estoy bien Mami no se va a poder Y quién te dijo Que quería volver Si yo estoy bien Mami no se va a poder Lavesla.com Ta' que quema la cosa Ta' que quema 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 Échale agua que se quema Échale Agua 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 Éxeme agua que ya estoy quemado, con unas arosas que yo he publicado, en las redes me tienen calzado, estoy desacatado. ¿Y quién te dijo que quería volver? Si yo estoy bien, mami no se va a poder. ¿Y quién te dijo que quería volver? Si yo estoy bien, mami no se va a poder. Tan que quema la bolsa, tan que quema. 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 Hoy yo quiero beber, yo quiero fumar. Que se joda. Mami, mueve ese culo. Mami, mueve ese culo. Puro, 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 puro. Que se joda. Blaseta, que es humo. El diabo, que es humo. Hay coño, que es humo. Mami, mueve ese culo. La creta, que es humo. El diabo, que es humo. Hay coño, que es humo. Mami, mueve ese culo. Mami, mueve ese culo. Mami, mueve ese culo. Estoy borracho. Estoy borracho, no pido perdón y le doy. Le saco un chichón y le doy. Le un tomentor y le doy. Le saco el silicón. Siqui. Guaca, guaca. Te voy a dar con el metisaca. Siqui. Viven guapa. Gua. Pero no me aguanta. La creta, que es humo. El diabo, que es humo. Hay coño, que es humo. Mami, mueve ese culo. La creta, que es humo. El diabo, que es humo. Hay coño, que es humo. Mami, mueve ese culo. Ay, qué bueno yo salí de ti. Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz. Ay, qué bueno yo salí de ti. Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz. Esto es pa' que mueva la chapa Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy de por qué tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muévela, 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 muévela Esto es pa' que mueva la chapa Muévela, 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 muévela Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y que hay más feliz DJ Speedy Jr. Bienvenido, bienvenido, let's go Come on, come on 30 minutos, 32 minutos Y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente, caliente, se siente mi barrio, mi gente. Caliente, se siente mi barrio, mi gente. Se siente. Caliente. Se siente. Caliente. Yo sí que soy riki, tú lo tienes chiqui. Tu mujer me da lo de ella, hace pipi. Tú te pones friki, yo me pongo chuki. Y cuando yo le doy chiqui, chiqui, la cartera, la respeta, el dinero, como quiera, yo me gozo mi vida entera, cuando te muere que tú te llevas, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena, se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide, calla, hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho, trancao en mi casa, hoy hasta empeño, pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala, si tú ten eso. Caí más atrás que el after party Allá en Punta Cana con pila de popis Hasta mañana bailando pilita con la mente mala Y en que calla, calla, calla Calle, calle, calla Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Por eso mi cuerpo viene Calla, calla, calla Calle, calle Que se goda el Netflix Yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie Esa gasolina ahí Cuando el maquinón que nos fuimos La cuarentena se acabó y la metimos To' el ron y la llorba nos traímos Porque el party va serio Así que ciervo, póngase serio Hoy sí que pa' la puta voy feo Bien por la chapa, a casa yo creo El domingo me guillo de ateo Tiene arrebatado todo el tiempo jangueo La pan para en llama, coño Por eso mi cuerpo pide Calla, 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 calla Calle, calla, calla Calle, calla, calla Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo voy pa' la calle Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Estoy cobrando por el party más de 70k Tiene que beberte, mamito, te echinacá Si tu mujer se pasa conmigo la va pa' acá Por este loco, las mujeres botan más guas que la K Llegaron los people, recogen los chihuahuas No manden pa' el Cristo Redentor, es una guagua Caca, anda a ver que freno Que más yo piquete, manín, se me fue en los frenos Las mujeres aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K Las mujeres aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K Caca, 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 caca Caca, 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 caca No te voy a mentir Fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir Llame a Gil, 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 no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir En 4K que yo rompo Dime lo que quieres que yo te lo compro Y ese novio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto Oh, che, el dinero no falte, bebé Tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres cuarto, lléname, mojé Pégate pa' la pared que quiero darte como es Ya no sé, tú eres loca, tú eres una crisis Barri de las patas con un chapi de Bessie Bienvenida al mundo fácil Gracias a Dios mío porque corona una Lassie Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar En 4K Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogemos la vaina que llegó la avioneta Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos los manitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, el picante calentón matón Por coger los batón te quito con darle un botón De la vía traicionaste por dinero Yo te presenté la con y te volviste un cuero Tú no estás mirando que los puertos los botamos La leche la botamos, te pasas te matamos La maleta y los bultos llenas los cuartos Llenas los de cuartos, llenas los de cuartos La maleta y los bultos llenas los de cuartos Llenas los de cuartos, llenas los de cuartos La maleta y los bultos, llenas los de cuartos Llenas los de cuartos, llenas los de cuartos La maleta y los bultos, llenas los de cuartos Llenas los de cuartos, llenas los de cuartos Llenas los de cuartos, llenas los de cuartos Damos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Damos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronado, se lo meto por el lado Yo she fucking for the clout Bustin up in her mouth Then I'm out, out, out 50 hoes down south Now don't eat out Malibu beach house Yo doosie, no pussy She bad and she bougie I love me a groupie I swam in a gucci In her mouth, in her mouth In her mouth, mouth, mouth Bustin up one time Then I'm out, out, out F времit doesn't make a nigga do bachata Eating quesadilla fucking on this baby mama Ran out of drugs Who the plug out from Uganda Street nigga I'll bust the set for $40 Street nigga I'll fuck a bitch in a condom Hot since yeah, I'm real hot like a sauna Coronao, 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 corona Capal, 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 tú le das abajo, capal, 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 corre la tata No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo DJ Speedy Jr. La mezcla, yo caí de moverlo Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ey, mami, got a body so insane How you fit that ass in them low james Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Ey, big watch, presidente Ey, bitch, I'm hot, caliente Ey, big lock, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in the Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper in a bar, like a athlete Only one me, all these bitches can't have me Hoy estoy a fuego, estoy chuky Dulce, deliciosa, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuky Dulce, deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homie Llegue tarde, salí pa' donde estés Pero termino en un teteo Después me fui pa' un punto A brega' con un capeo Siempre llego tarde Me coge el tiempo singando Tengo una negra en casa Que siempre tiene ganas Llegue tarde la cita Staba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que en este golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me entró la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechora y de sacato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Aventura vaginal de Redepa, Barcelona La reina de Tupopola, tenemos la corona Las duras, todas las duras, ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si después te vi tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el día nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Una matata como Timon y Pumba Voy pa' leyendas y que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Hates pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Hoy todavía volvemos Sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Today the night's like fuego I unity and the writing to the extreme, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Hoy todavía volvemos Sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Today the night's like fuego I unity and the writing to the extreme X. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la casa la otra te robó mucho de tequila el padre vacila dilata de la pupila las manos en tentativa prendido bien ruli mambo encima no puede hablar de mí si tú no paga me pele cuando tú me mantengas entonces venga yo pene chingate la vida si no ella te chinga por eso siempre yo hago lo que me sale la pena pásame la boca que andamos en rango y corrupta el que está borracho con las manos para arriba 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!